Amigos, hoy vamos a jugar nuestro propio torneo. La verdad esta temporada ha estado bastante divertida con los torneos y nos ha ido bastante bien, así que decidí hacer el mío propio. El torneo funciona muy sencillo, van a ser 4 partidas y si tú logras ganar una, te voy a regalar una tarjeta de 1000 pavos. Eso sí, esta vez no te la voy a poner tan fácil porque ahora yo voy a estar adentro de las partidas y voy a buscar eliminar a la mayor cantidad de jugadores que pueda. Además, si yo gano una partida, no hay pavos para nadie. Pero ustedes también se pueden llevar una tarjeta de regalo de pavos gratis, como pueden ver, está nueva sin rascar. Lo único que tienen que hacer es dejar su like y comentar cuántas eliminaciones creen que yo haga en este torneo, que va a ser el número de personas que voy a dejar sin pavos. Así que bueno amigos, ya les terminé de explicar y comencemos con el torneo. Estamos regalando pavos por Wins, pero en serio, cuando les digo que esto está complicado, es porque está complicado, bro. No me dispares, bro, no me dispares, me voy a rotar, se me mató uno. ¿Quieres esas cositas? ¿Quieres esas cositas? No te las voy a dejar, no te quedas, te las dejo, me voy, me voy, me voy. Necesitamos una kill, urge una kill, urge una killcita. Está bien, llegamos aquí a zona. Wins, no puedo creer que quedan 40 vivos todavía. Es demasiado el nivel. Uy, Shell, te dejamos sin pavitos. No, me robaron tus cosas. Iba a ir por tus cosas, no. No manches, la zona cerró hasta el otro lado. De estas cosas no salimos vivos jamás. Oh my god. Me dispara con escopeta. Ese nomás me quiere hacer la maldad de dispararme, wey. Hay muchos ahí medio descuidados. What? No sé de dónde me dieron un escopetazo. Un vato estaba volando. Oh my god. A ver si llego. A ver si llego. Nice. He llegado aquí bastante decente. Pero con esto, ni de chiste sobrevivo. Wey, ¿cómo por qué, wey? Oh my god. Me llevé una kill increíble ahí. Wow. Esa kill estuvo muy buena. No manches, aquí te me regresas. ¿Por qué me quieren matar a fuerza? ¿Qué rollo, gente? Jueguen. Inteligente, brother. Uy. 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 La hemos hecho bastante bien. Ya dejamos a dos personas sin pavitos. Uy, uy, uy. Let's go, gente. Uy. Ese tipo tantito más que se hubiera equivocado. Y también lo dejábamos sin pavos. Tenemos todavía un buen de materiales. Esta partida pinta bien. No. Me caigo. Parkour. Nice, gente. Qué increíble rotación. Qué increíble rotación. Vamos a editar aquí abajo. Nos tiran. Esto ya no me gusta. Esto ya no me gustó. Me van a tirar otra vez. 100. Adiós, sin pavitos. Te dejo. Sin pavitos. Te dejo. Me cego. Hasta con martillito. Me dejaste aquí. Martillito gratis. Vamos a subir. Subimos de nuevo. Cuidado que ganamos esta primera partida. Ay, ay, ay. 10 personas vivas quedan. La vamos a ganar. La vamos a ganar. No. Me tiraron. Oh, my God. Martillo, martillo, martillo. Martille. Martille. Let's go. No nos queda mucho. Quedan 6 personas vivas. No tenemos mats. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Martilleo. Es lo único que puedo hacer. Me les muero. Hasta aquí he llegado. Me están andando por todos lados. Spray. ¿Qué está pasando? Esto está imposible. Martillazo. No. Me le meto. No lo veo. Me lo perdí. No me la puedo creer. Oh, my God. Adiós, Pix. Te dejo sin pavitos también. Qué increíble. Tenemos mats. Tenemos mats. Poquitos, muy poquitos. Nos encerramos. Quedan 3 vivos. ¿Qué voy a hacer? Martillazo. Martillazo. No. Santissi me elimina. No. Me lo puedo creer. Quiere la victoria. Quiere los pavitos. No. Santissi contra Kisu. Santissi contra Kisu. Va a ganar Santissi. Va a ganar Santissi, gente. Oh, my God. GG's al Santissi. GG's. Qué increíble victoria. Bien, amigos. Nos quedamos muy cerca de ganar esa primera partida. Así que tenemos que regalar los primeros mil pavos al Santissi. Aún así, terminamos eliminando a 4. Así que estuvo bastante bien. Conseguimos martillo rapidito de chill. Y defendimos los pavitos de un compita. Ey, no me dispares, brother. Vamos a expandir. Vamos a expandir. ¿Quién me está disparando tanto? ¿Quién me agarró tanto coraje? ¿Quién? ¿Por qué me sigues disparando tú? Toma, 36. Porrata. ¿Quién más quiere que le dé tiros? Uy, ¿tú? Uy, te craqueo. Alguien, dispárale. Alguien, dispárale. Está nervioso el compa. Está nervioso. Pobrecito, pobrecito. Adiós. Te quedaste sin pavitos. Lo siento, brother. Lo siento. Ay, wey. What? Muerto, muerto, muerto. Me estaba bailando. Uy, la bestia. Pero vaya lootcito. Me han regalado loot. Me asustó. Uy, otro. Me quiere aplicar la misma. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ahora tengo buen loot. Uy, tranquilo, tranquilo. Le gano la pared. No, no soy finger. No le puedo ganar la pared, wey. Ya. Nos dejamos en paz. Y todos tranquilitos. Wey, ¿por qué está haciendo, wey? Hizo tres cubos nomás para... Para dejarme vida, wey. Dios mío santo. Vamos a matarnos unos cuantos. Crack. ¿Habrá otro por aquí, perdidón? Sí, miren. Ahí hay uno. Uy, te salvaste, te salvaste. Vamos a hacer martillo. ¡Adiós, gente! Otro martillito, otro martillito. Let's go. Estamos defendiendo nuestros pavos. No podemos dejárselos fácil. ¡Ay! Sí, se los voy a dejar fácil. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se metió a mi caja! ¡Ay, qué salido, qué salido, qué salido! ¿Qué salido? Todo tranqui. Let's go, let's go. Uy, a lo nini. Adiós, pavitos. Cuidado, no te pongas nervioso tú, brother. Adiós, rusher. Sin pavitos. Se quedan sin pavos todos. Let's go. Oh, my God. Oh, my God. ¿80? ¡Uy, uy, uy! ¿42? ¿Estás aquí? ¡Ay, la bestia! Me puso una escalera. Es buenardo. Se fue para abajo. ¡Vámonos nosotros también! ¡No! ¡Casi nos caemos a full! ¡36, crack! ¡Adiós, Jameses! Sin pavitos tú también. Todo tranquilo. Todo chill. Vamos a usar el martillito. Para irnos para arriba. Eso salió perfecto. Esto ha salido perfecto. No voy. No inventes. ¡No inventes! ¡No! ¡No otra vez! ¿Quién me martilló todo? Al menos dejamos a cinco sin pavos. Me martillaron y me rompieron todo ahí. ¡Dios mío! ¡Uy! El Santisi con la altura. ¡Alguien vengueve! ¡Alguien vengueve! ¡Alguien vengueve, por favor! Estoy enojado con este güey. Nadie me va a vengar. Lo van a dejar ganar. ¡Lo van a dejar ganar! Creo que el Santisi va a ganar otra partida. Quedan cuatro vivos. Es el Bowcross, el Gael y el Mael. Bowcross, Gael y Mael. A ver quién la gana. Al Santisi le quedan 500 de madera. ¡77 le conecta! ¡Se van a matar todos! ¡Les falla el escopetazo! ¡Uy! Tuvo suerte ahí. Tuvo suerte ahí. ¿Qué? Se le pusieron en medio. Casi, casi. Le regalaron la victoria. No me la puedo creer. ¡Qué regalito le dieron Santisi! ¡Otra victoria! ¡Dios mío, santo! ¿Pero por qué lo dejan ganar tanto? Alguien deténgalo, por favor. Otra vez, amigos. Nos quedamos a nada de ganar. Pero para los que llevan la cuenta, sumamos cinco eliminaciones en esta partida. Y vaya, vaya que me están sentando el día de hoy. Vaya que me están mandando a dormir. Se están llevando los pavitos. Se están llevando los pavitos. Necesitamos llevarnos a unos cuantos más con nosotros. Lo más que si la zona nos cierra lejitos, la cosa se complica un poquitín. Porque luego recibo escopetazos de quién sabe dónde. Pero no, parece que esta zona la vamos a rotar bastante tranquilos. De hecho, yo voy a ser el que va a dar escopetazos. ¿Te vas conmigo aquí, brother? ¿Te vas conmigo? Vamos en zonita, tranquilitos. En zonita. Chilling. Ay, que me quieren picar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Este salió agresivo. A ver, brother. 33, 66. Uy, martilló el compa. Ya, bro, ya. Tranquilo. Cálmate, cálmate. No hay gente humilde. No hay gente humilde. Ya no hay humildad en este mundo. Ya no hay humildad. Brother. Déjate morir. Sé humilde, sé humilde. Nadie se muere en estas partidas, wey. Todos son muy buenos. No le pude reemplazar, bro. Muerto, muerto, muerto. Oh my God, nice. Pero no saqué nada de esa kill. What? Oh my God. Ah, la bestia. No manchen, tengo que hacer... Muerto otro. Adiós. Te quedas sin pavos. Muerto otro. Adiós. Te quedas sin pavos. Venga. Vamos, gente. Vamos. Defendiendo lo que es nuestro. Ay, wey. Ya. Ten corazón conmigo. Ten corazón conmigo. Ay, wey. Ya. Por favor. Voy a llegar a zona. Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿A quién más voy a dejar sin pavos hoy? Ay, wey. No. Yo me voy a quedar sin pavos. No, yo no los puedo ganar. ¿Qué estoy diciendo? Ay, ay, ay. Vamos a ponernos aquí. Vamos a ponernos aquí. Estamos chilling. Estamos increíblemente chilling. ¿Quién se quiere? ¿Quién me quiere regalar una kill? ¿Algún humilde? Ese compa. No, ese compa no. Ese compa tampoco. 14 vivos quedan. Ese wey sí quiere. Ese wey sí quiere. 86. La lié. ¡Muerto otra! ¡Tiene martillo! Madre de Dios. Madre de Dios. Cuidado que la voy a ganar. Cuidado que la voy a ganar yo. Vamos a quedarnos en zona, wey. Nadie puede saber que estamos aquí. Alguien lo sabe, creo. Alguien lo sabe. Alguien lo sabe. ¿Por qué no se va, wey? ¿Por qué no se va zona? Vete. No me la puedo creer. Que ese compa se regresó por mí. Más te vale que la ganes. Más te vale que la ganes. El que me mata nunca la gana. ¿Quién queda vivo? ¡Ian otra vez! ¡Ian de nuevo! No me la puedo creer, Ian. Tu tercer intento. ¡Ian! ¡Oh, my God! ¡One by one! No. La has liado por tercera vez. La has liado por tercera vez. ¡Let's go! ¡Gigi's! ¡Gigi's! Y un bailecito. ¡Gigi's! Y un bailecito. ¡Gigi's! ¡Gigi's! Buena. Muy buenos jugadores. Estamos teniendo en las partidas. ¡Martillo, por favor! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco un martillo! ¡No! No me lo quieren dar el día de hoy. No me quieren dar el martillo. Pero no pasa nada. No tenemos martillo, pero tenemos actitud. Y vamos a dejar muchos sin pavos esta partida también. Este es el primero que se quiere quedar sin pavos. No, se escondió bien. Se escondió bien. ¡Véanlo, véanlo, véanlo, véanlo! ¿A dónde quieres ir? ¡99 de vida! ¡Toma! Nos medio cerró la zona, pero está muy congestionado por acá. Vámonos de una vez, porque si no, nos van a tapar todo, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Demasiada gente por aquí, güey. Nice, perfecto. No sé qué está pasando, gente. Ya solo me quiero boxear, por favor. ¡No hay! ¡No hay! ¡What! ¡Me lo imaginé! Lo que hay es muchísima gente. Lo que hay es muchísima gente. 100 a 1. Uy, le fallamos eso. Pasamos pura madera ahí. Eso estuvo bien. No sé ni cómo me estoy moviendo, la verdad. Me gasté todo en esa rotación. Hay un martillo ahí. Eso va a valer la pena. Eso va a valer la pena. Me he metido a zona por el martillo. Y eso me costó. Me costó. Es que ¿quién volteaste allá, güey? ¿Quién volteaste allá, güey? Hazme el favor. ¿Quién volteaste allá, güey? Por el amor de Dios. Crack. ¡No me la puedo creer lo que le acabo de hacer al compadre! ¡Lo que le acabo de hacer al compadre! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo dejamos sin pavos con estilo! ¡Oh, Dios mío, bro! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, güey? ¡Son muchos! ¡Son muchos! Vamos a bajar aquí. La neta. Ya tenemos que bajar. ¿50? ¿60? Tengo miedo, tengo miedo. ¡Me dieron la kill! ¡Let's go, güey! Una kill gratis. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, güey! ¿Cómo se me mete? Se tienen que grifear entre ellos, gente. No están grifeando entre ellos. ¡A casa! ¡Te fuiste a casa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, gente! ¡Oh, Dios mío, gente! Cuatro personas quedan. ¡Crack! ¡No! ¡La liamos! ¡Regalamos los pavos! ¡Y ganó otra vez vivo! ¡Qué rollo! ¿Se va a ganar más pavos o qué? ¡Nosotros grifeamos al de abajo! ¡Le regalamos más pavos al Ian! ¡Se los vimos! ¡Se los regalamos! ¡Ese Ian con doble pavos! ¡Dios mío! ¡Encontramos a nuestro nuevo crack! ¿Qué les puedo decir amigos? Tal vez no ganamos ninguna partida y tuvimos que regalar cuatro tarjetas de pavos pero la verdad es que jugamos muy bien. Además le voy a estar regalando una tarjetita de pavos a los que siguieron la dinámica, dejaron su like y adivinaron la cantidad de eliminaciones que hice en este torneo. Y recuerden que si alguna vez quieren participar en alguno de estos torneos y salir en estos videos los organizo y grabo en vivo en mi canal donde hago directos para que se pasen ahí un rato. Pero bueno, ya hablé mucho, los amo y los veo hasta la próxima. ¡Adiós!